Es una onomatopeya de lío. Antecedentes hay. Tole, tole. Sí, tole, tole. Un término, feliz día de la productora, Larisa. A todos nuestros productores. A todos, no, pero yo la digo porque me está criticando el término. El tole, tole. Por viejo. Claro. No, eso me da de provinciano. Dice, dice... Yo soy provinciana y digo tole, tole. Me dijeron viejo y provinciano. No, yo soy provinciana y te digo tole, tole también. Vamos bien, ¿eh? Sí. Vamos bien. Bueno, con Barrio Nuevo sobra el antecedente. Les pido, por favor, a las mujeres, les pido yo a mí. Con amor. Díganmelo con amor. Larisa, yo te voy a... Es un diccionario que traigo del interior, efectivamente. Tole, tole, cosas así se decían en el pueblo. Yo te trato de explicar nada más. Bueno, Javi, perdón. El próximo jueves, Pablo, ¿qué tenés previsto hacer cerca de las 5 o 6 de la tarde? Vas a estar acá, por supuesto. Obviamente. Bueno, el próximo jueves, 10 de diciembre... No me dicen lo contrario. No, claro, vamos a estar acá. Pero vamos a estar a la vez en el acto de Plaza de Mayo, que organiza La Cámpora. Viste que La Cámpora está en esto de editar videos. ¿Te acordás del último video al no pago de la deuda? Ah, sí, sí. ¿Querés ver? Hay uno nuevo. No, me digas que hay un nuevo video. Nuevo video, Pablo, te lo traje exclusivo para vos. El video que está lanzando La Cámpora para convocar a reventar la plaza el próximo jueves. Míralo. A ver el audio. El 10 de diciembre tenemos plaza de mayo, me enteré, que va a hablar el presidente, que viene Lula y que va a hablar Cristina. Así que los quiero convocar a reventar en serio la plaza de mayo el 10 de diciembre para dar una enorme demostración de agradecimiento y de voluntad popular para poder transformar la Argentina y que el pueblo argentino también pueda abrazar a alguien que, al igual que Cristina, sufrió la persecución y que será el próximo presidente de Brasil, que es el compañero Lula da Silva. Así que el 10, el viernes que viene, marchamos con alegría de a miles, reventamos la plaza de mayo y damos una enorme demostración de lo que es la voluntad de un pueblo cuando quiere realmente transformar la realidad. Le fue tan, le fue tan bien en la última, primero, le fue tan bien en la última plaza de mayo que entró último y casi como quiso reeditar a los montoneros que fueron echados de la plaza y llegó último con la cámpora. Le fue tan bien en los resultados a la cámpora en esta elección que ahora le hace la campaña a Lula, reventar la plaza de mayo para hacerle la campaña a Lula. Este muchacho sí que es un atrevido, ¿no? Digo un atrevido de la política y también un milagro de la política. La herencia, ¿no? ¿Viste cuando heredás una fortuna y de golpe que no tuviste nada que ver? Porque hoy escuché que decías que había que romperse el lomo para... ¿Cómo fue la frase? Sí, romperse... Bueno, había que romperse... ¿Cuándo te has roto algo, Máximo? Querido. Levantarse de la silla y romperse el lomo. Ah, sí dijo. Esa fue la frase textual. Mira vos. Eso. Bueno, no, está muy bien, ¿no? Estos muchachos de la cámpora quieren romper, reventar la plaza de mayo. Han reventado al país y lo siguen reventando en tanto y en cuanto no tienen un plan económico. Y creerán que el juguete es reventar la plaza de mayo. Qué juguete político caro que es la cámpora, ¿eh? Qué caro que le sale al país. Qué caro que nos sale a todos nosotros el divertimento de estos chicos, que no son tan chicos, que son grandotes, bastante grandotes ya, grandulones. A propósito, ¿le habrán mostrado a Máximo qué piensan los jóvenes de él, de su mamá? ¿Qué piensan los jóvenes en la última encuesta de Taquión? Los centenials, ¿eh? En la juventud en general, la imagen de Cristina es lapidaria. Ahora, los más jóvenes de todos, Cristina tiene una imagen negativa del 74,5%. Claro, lo que pasa es que llama a convocar a los ex, como dice Luis Majul, los chicos grandes de la cámpora. Mamita. Confirma dos cosas, Máximo. Uno, va a hablar Cristina el próximo viernes, 10 de diciembre, en el acto. Y va a estar Lula. Y algunos especulan, Pablo Mesién, con la posibilidad de que hable Lula da Silva. Claro, claro. Cristina va a reeditar el bailecito que hizo el 10 de diciembre de 2013, cuando gobernaba la Argentina. Y en Tucumán moría gente, en Córdoba había un amotinamiento policial. Y en varias provincias las policías se amotinaban, había saqueos, había rapiñas, robos. Y ella bailaba en la Plaza de Mayo con Moria Kazan. ¿Se acuerdan? Van a reeditar aquello, esos viejos éxitos de una política absolutamente con cortocircuito, con la gente, con la calle. ¿Qué van a celebrar? ¿Qué tienen para celebrar? De vuelta, así como decíamos los radicales, ¿ustedes qué tienen para celebrar? ¿Que están conduciendo al país al abismo? ¿O no, querido Diego Giacomini? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Pablo querido? Los números de la economía, el acuerdo con el fondo, ¿qué están diciendo? Se relacionan todo con lo que acabamos de ver. Acabamos de ver a la gente de todos, acabamos de ver al PRO y acabamos de ver a los radicales. Y a mí me hace acordar a Borges, que explicaba, en el futuro nos merecemos un ser humano mucho más ético. Y ese día va a ser el día que no nos gobierne ningún político. Eso decía Jorge Luis Borges. Un anarquista prematuro. Exacto, y él se definía así. ¿Por qué lo menciono? Porque vamos a hablar del FMI, la economía, y todo eso va a emerger del Congreso. ¿Y en el Congreso quién están? Estos muchachos. Entonces, toda la ciudadanía tiene que tener en claro que nada bueno puede salir, es mi opinión personal, de esa caterva de gente que está siempre en el Congreso de la Nación. Mencionaba a Augusto, tiene 51 años, terminó la secundaria, volvió de viaje regresado y se metió en el sector público. Él es el nuevo. ¿Me entendés lo que digo? ¿Así fue? Más o menos. Empezó cuando tenía 22 años, empezó siendo economista en el Ministerio del Interior, bajo Corach, que miraba las cuentas públicas del sector público provincial. Y entraba en conflicto con la dirección de relación fiscal con las provincias en el MECOM. Era la puja en aquel entonces de Corach Cavallo. ¿Por qué? Por la transferencia de los recursos discrecionales a la provincia que se la llevaba a La Rioja en gran cuantía. Como verán, nada cambió. ¿Vos querés decir que Lustó entonces con eso no es tan nuevo? Es viejísimo, Lustó. Es más, pero del otro lado, vos sos cordobés, lo sabés mejor que yo, Negri, desde el 87, salvo dos años, pasó por todos los cargos públicos. Entonces, estamos hablando siempre de lo mismo. Si miro a los K, es lo mismo. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, hace 25 años que es funcionaria pública, y también pasó por ser candidata de diferentes espectros políticos, por diferentes cargos, o sea, es siempre todo igual. Ahora, dicho esto, es el parlamento que vamos a tener, son los que van a decidir por nosotros, nos guste o no nos guste, individualmente. Lo que te pregunto es, otra vez la Argentina entra en la dinámica, ¿acuerdo con el fondo o no acuerdo con el fondo? Cuando tenemos la placa, quiero que deconstruya, Diego Giacomini, lo que se suponen son los puntos relevantes del acuerdo posible con el Fondo Monetario Internacional. ¿La tenemos a la placa, Lari, o no? ¿Podemos mostrarla? Para que Diego, mirá, lo que te quiero preguntar es que me critiques la placa. Perfecto. ¿En qué sentido? Perfecto. ¿Es clave esto o esta es parte de la zaraza de Guzmán? Esos cuatro datitos es parte de la zaraza de Guzmán. A esos datitos hay que ponerle números para entender y saber si va a servir. Yo estimo que el acuerdo con el fondo a la gente de a pie del sector privado le va a servir tanto como la reestructuración de Guzmán con los bonistas ley Nueva York. Y a la macroeconomía, o sea, al crecimiento, a la creación de empleo, a los salarios, a la salud de la moneda, un acuerdo con el fondo le va a servir igual que lo que le sirvió el acuerdo con los bonistas. ¿Por qué? Porque la deuda, aunque haya acuerdo, es impagable y ¿cuál lejos de que sea pagable? Pongámosles números. En el mejor de los escenarios, siendo generoso, para ser pagable, hoy tenemos un déficit fiscal de tres puntos del PBI. Déficit fiscal. Para que la deuda sea pagable financieramente, necesitamos un superávit de tres puntos. O sea, necesitas un ajuste de seis puntos del PBI. Ahora bien, te dije, para que sea pagable financieramente, para que sea pagable económicamente en el largo plazo, que es de lo que estamos hablando porque quiere un acuerdo de 10 años, Necesitas un crecimiento. Necesitas que la economía crezca. Entonces, para que la economía crezca, al sector privado le tenés que bajar, por lo menos la presión tributaria, cinco puntos del PBI. Con lo cual, ese ajuste de seis se transforma, mínimo siendo generoso, en un ajuste del 11 para que el acuerdo termine bien. Que termine bien el acuerdo no es firmar, es que se firme, se pueda ir pagando, te vayan refinanciando, la economía vaya creciendo, generando empleo, y en el largo plazo se termine de pagar. Esperá, siguiendo tu relato, para bajar cinco puntos del PBI la presión tributaria, necesitas, obviamente, meterle un hachazo al gasto. 11 puntos del PBI, es lo que te acabo de decir antes. Pero al gasto, no, porque cuando decís, ah, al gasto, ah, los subsidios, ah, la pobreza. Ahí voy, te lo pongo en términos relativos. Hoy Argentina tiene un gasto público de, redondiemos, 44, 43% del PBI. Un ajuste de 11 puntos, que parece una locura, te lo devuelve a 32, es el nivel que teníamos cuando Argentina, en el 2008, 2009, dejó de crecer. O sea, te devuelve a ese momento, para que veas que es consistente ese número. O sea, el primer punto de esa placa, estamos a años luz, y ningún político lo quiere hacer. En consecuencia, el acuerdo, que yo creo que se va a terminar firmando, porque como te dije hace 18 días, le conviene a los dos. Sí, claro, porque es una cuestión política. Hoy lo leía al profe de Pablo, a Juan Carlos de Pablo, y decía, muchacho, el acuerdo con el fondo es político. Nunca va a ser la solución económica para la Argentina. Exacto. Hay necesidades políticas mutuas de la Argentina y del Fondo Monetario. Exactamente. Vayamos al segundo punto de la placa, que creo que hablabas en la placa de la emisión monetaria. A ver, la plaquita, chicos, ahí va. Emisión monetaria, brecha con el dólar e inflación. Bueno, el punto 2, el punto 3 y el punto 4 están todos relacionados y se basan en el 2, que es el problema de la emisión y los subsidios. Ahora, todo lo que emitieron no terminó de hacer efecto. Va a hacer efecto en la inflación, ¿dentro de cuánto? Todo lo que emitieron va a seguir haciendo efecto capaz 6 meses más. Lo que están emitiendo no empezó a hacer efecto. Entonces, ¿qué quiero decir? Está comprometido los próximos dos años en términos monetarios. Está asegurado que Argentina... Traducime, comprometido. Comprometido que en el 2022, 2023, tomado la película punta a punta, estamos condenados a que haya más suba del dólar y más inflación que la que hubo en el 2020-2021. ¿Es inexorable eso? Inexorable. Es inexorable por el efecto de inercia de lo que ya hiciste. Y porque no van a hacer nada de lo que hay que hacer. Si hubiese un programa económico en el cual Argentina decide alinearse con Occidente, decididamente, si Argentina decide abrirse al mundo, reestructurar la deuda con el FMI y reestructurar la deuda con los bonistas. Porque esto hay que decirlo. ¿Por qué? Acá hay otra razón de por qué el acuerdo con el FMI va a fracasar. Porque, imaginen, el mejor de ese escenario le debemos redondeando 43.000 millones de dólares. Y si lo queremos partir a 10 años, a partir del 2024. 2024, 2034. Redondeando, cuenta almacenero, hay que pagarle al FMI 5.000 millones de dólares todos los años. En esos 10 años. Bueno, malas noticias. Entre el 2024 y el 2036, se tiene que pagar el 80% de la deuda con los bonistas de Nueva York. O sea, los pagos a los bonistas de Nueva York suben de 5.000 a 9.000 millones de dólares por año. En ese periodo que hay que pagarle al fondo si todo sale bien. Con lo cual, hay que reestructurar con el fondo, hay que reestructurar con los bonistas. Estás previamente bajando el gasto público 11 puntos, como te mencioné. Sí. ¿Pero por qué? Pará. Ahí va el punto 2. Frenate ahí. Sí. Frenate ahí. ¿Lo escucharon a Giacomini?